Vamos a dejar esto a lesión. Sí. Estamos en de nuevo en guardia. Ok, ya vamos allá. Bienvenidos. Vamos con el caño, gracias. Ya estamos. No había dejado mucha gracia, ya está intentado. Ay, no está bien hermosa. Esos aretes rojos se tienen que ver. El rojo de mi hermana. Hola. ¿Cómo están? Bien, qué bueno que llegaron. Gracias. ¿Qué tal? Les presento a Renata, mi hermana. Mucho gusto, un placer. Mucho gusto. ¿Ya dieron la vuelta? Sí. Ay, así va a ser la cela. Seguro bien. Y bueno, cuando vean esta escena al aire, ustedes se darán cuenta de que aquí estuvieron. ¿Qué tú, chicas? O sea, que me encanta hacer eso. Espero me escuchen bien, porque el audio de mi celular es una porquería y no está funcionando, ¿eh? Susi, cuéntanos algo. Ay, chicas, pues feliz. Bueno, fue una gran idea, la verdad, la que tuviste de poder compartir con todos ustedes un poquito de lo que estamos haciendo. Estamos aquí en la galería. Bueno, seguramente ya lo dijiste, en la galería de Lisa. Y estamos felices, felices con la novena, con todo lo que está pasando, con todos los comentarios y todas las cosas lindas que nos dicen en redes sociales. Muchísimas gracias, de verdad. Y sigan con nosotros, porque cada día se va a poner mejor esta historia. Cada día va a estar más loca, Renata. Bueno, no hablemos de Majo. Ay, no, estoy súper cuerda. Ay, sí, bueno. Es ser bonita también. No, canto malo, Renata. Es la más loca. No, ya no soy la más loca, ni madre. No, sí, sí, sí. No, no es ustedes. Este, codependencia, ¿qué más? Bueno, sí, la codependencia es un problema más grande. Sí, con lado. Y Renata me hace verlo. Con un hijo de mamá. Sí, nos quiere cuidar a todas. Definitivamente. Eso no está bien, hermano. No, tampoco es bueno. No. Déjate acomechar. Bajo posición. Corro, corro. Majo viene partiendo plaza hoy. Exacto. Con ese vestido de... Gran Gatsby. Sí, muy cuarenta. Se ve linda, muy bella, sí. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen en sus mensajes? Cuñada dice ahí, la Hasís se conectó. Hola. Hasís, estamos en llamado. ¿Por qué nos dicen en sus mensajes? Cerrat. Besos. Muchos besos a todos. Estoy leyendo sus mensajes. Disculpen que nos quedemos viendo la pantalla así. Besos a Brasil. A Brasil. Muchísima gente de Brasil. Chile. Colombia, Renata siempre tan charmosa, tan hermosa, tan charmosa, casi nos manda amor, Ricardo Reino, ahí también nos está conectado, Mafia, Boyer Rulli, nos adoramos, nos mandamos Jeanette de Mérida, de Ayala, de la Descárcela, ay bueno, muchas gracias en el libro, que buena onda, gracias por la vida, vamos a grabarla, me encantan esos aletes, me gustan mucho, hola, como están, bien, les presento a Renata, mi hermana, ya vieron el tour, ya empezaron, sí, es de este lado, para que lo hagan en hora, disfruten, si se puede, tengo que cerciorarme de que los macarrones salgan a tiempo, ven, cuando uno improvisa dice cualquier tontería, sí, el macarón, sí, claro, pero yo estaba pensando en una pasta, eso de las, macarrones, es que es macarrones, macarrones, va a haber pasta, va a haber macarrones con cheddar, disculpen, bueno, espero que no quede grabada esa toma, porque entonces ya volvemos, ¿qué más? desde Colombia también nos están viendo, que buena onda, estos mensajes son de atrás, no me vayas a dejar sola, es su actuación, ¿de qué tiene miedo Susana? ¿de qué tienes miedo Renata? Lo que pasa es que ya lo van a ver después, pero Renata acaba de pasar por una etapa muy, pero muy, muy difícil, entonces esta es como mi primer salida, ¿verdad? Entonces yo les digo a mis hermanas que no me dejen sola ni un segundo, porque para mí esto es algo que me produce mucha ansiedad al estar aquí, y ya van a ver por qué es después, no les puedo contar, porque si no les voy a arruinar el momento. No, no podemos spoilear nada, nuestros señores directores de fotografía y cámaras, saludan a la banda. ¿Qué tal se le estaba poniendo mi filtrote? Años, ¿no? Sí, tenía labial. ¿Por qué nunca me saludan? Ay, Sirenita, hola, Sirenita. Enrique, besos Enrique, quién sabe por qué, pero bueno, buen libro para ti, que todo vaya bien en tu vida. República Dominicana, uy, que ganas de la República Dominicana. El plan de Cantú, así es. Renata y sus ideas de tener un bebé. Pobrecita. No pudimos ver el capítulo de hoy. Sí, no. No nos cuenten, no queremos ver. Sí, no, no nos digan nada. No, 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 no. Si no, no nos ponemos aquí. Sí, exacto. Y mañana vamos a estar grabando de noche. Pero bueno, el modo de subir el día. Ah, sí, en los momentos. ¿En plim lo están subiendo? No sé, díganos. A toda la gente, a que se pierdan el imperio de mentiras. Sí, es la primera semana ya. Así es, así es. En esta historia, lamentablemente, no pudimos ir a grabar a Nueva York. Nos quedamos con las ganas de COVID, porque COVID, pero, pues bueno, era parte muy importante de esta historia. Así que, pues nada, espero que nos sigan viendo igual. Y en algún momento nos lleven a Nueva York para el final, sería bueno. Sí, estar increíble. Poder viajar. No me vayan a hacer. Miren el trajecito. Muchas veces que, ¿y a Trico? No, 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 no me quiero ni imaginar el final. Para cómo hacen las cosas en esta producción. ¿Qué es tan trágicas? Sí, exacto. Si tú ya estás más acostumbrada a que le den la vuelta de pronto el tiempo. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, pero es que tú también. Sí, sí, pero creo que en este en especial, estos personajes me van a sorprender mucho en su final. Ay, no. Ya me fue. Yo cuando la leí. Hay algo que tú sabes que yo no sé. No, 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 no. No sabemos nada. No, 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 ni yo. No, no, no. Pero de cuando yo la leí, de cuando yo la leí, ahora que la vi al aire y ya veo toda la historia de Renata, Renata es muy sospechosa. Eso sí, a favor. Renata puede ser la asesina. Lo siento. ¿Verdad? Majo y yo es imposible. No, no, no. Pero creo que las cosas pueden cambiar mucho al final. Mira, hasta tú sabes algo que nosotras no sabemos. No, 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 no. No, no, no. Me estoy impactada con lo que me estás diciendo. Yo sospecho hasta de mí. Es más, a favor, no sospecho hasta de mí. Esas son las cosas que hace Bikini. Y por eso siento que Bikini, es más, ahora que le está viendo, hasta está por favor volando el final. Yo también lo creo. Y de ahí es de donde me saca cosas. Yo también. Bueno, bueno, con ese tipo de sorpresas que da Bikini, mira. ¿Verdad? Sí. No, pero nosotras llegamos muy temprano a la casa, no hay manera. No, no. Hubiera estado muy dañada desde el principio, ese daño después del secuestro. Y tú estás dañada desde el minuto 001. O sea... Desde que nacimos las tres. Sí, sí, sí. Está en los genes de nuestra madre. Cualquier queja o sugerencia con Leti. Por favor. No, no tenemos la culpa. Sí, exacto. No confía en Victoria. No confía en ustedes. Oigan, pues, ya que no hay más preguntas por ahí y no podemos hacer spoiler, ¿en qué capítulo vamos? Este es 50. Este es capítulo 50. Renata será la mala. Hay que empezar a hacer una quiniela. Sospechaba de Eugenio Fernanda y Nieves. Yo creo que también, Renata, deberías de meterla en tu quiniela. Voy a empezar a hacer... También Nieves, sí. Nieves, claro. Sí. Pero tenemos... Uy, estuve así de regalo. Así de regalo. ¿Por qué? Porque yo iba a decir algo que pero salía hasta... Bueno, ahorita nosotros nos quedamos en el 70. Ustedes creen que fue Victoria, dice. Yo también creo, yo también creo que fue Victoria. Sí. Mi mamá siempre ha quedado de manera. Y ella sí. Renata. Faltan muchos capítulos para que vean esto, sí. Pero miren, yo traigo un vestido de colores a rayas. Majo trae un estupendo vestido muy... Gatsby. No se ve. Gatsby. Sí, hace rato lo mostramos. Modelamiento. Y Renata está súper puntual. Ella, como pueden ver, tiene muchos toques. Si se pone bolitas en el vestido, los necesita aquí. Porque seguro no se pone tranquila. Es como para nivelar sus chakras. Y bueno, entonces ya cuando vean estas escenas, se acuerdan de Estela. Y pues nada. Estuvieron con nosotros. Nos vamos. Les mandamos besos. Adiós. Adiós. Adiós.